También ha contribuido con el programa educativo Sistemas Computacionales Administrativos y ha impartido cursos que van desde las matemáticas hasta los sistemas basados en web. Además, ha impartido otros cursos como Proyecto Aula, Mantenimiento de Computadoras, sobre Corel, Draw y sobre la plataforma Eminus. Como sea, el doctor José Antonio Vergara Camacho ha demostrado un compromiso constante con la educación y la investigación, contribuyendo al desarrollo de la ingeniería de software y a la tecnología educativa a través de su labor docente y de sus publicaciones. Y el día de hoy nos trae una charla que tiene mucho que ver con esto que es de su experiencia y que trata sobre cómo estar seguro en Internet practica la ciberseguridad. Y sin más, y agradeciendo a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad de Veracruzana, los dejo con el doctor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Gladys, por la atención, la invitación y por supuesto a todo el equipo de la Dirección General de Investigaciones. Con gusto estoy aquí para compartir una charla al respecto de la ciberseguridad que está muy fuerte en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. el uso de la tecnología y el uso de la tecnología y en específico de software fue en aumento y lamentablemente por igual también esos ataques, ¿no? Ataques de ciberseguridad a distintas aplicaciones. Agradezco a los que están aquí, muchos conocidos, bienvenidos, excelente, muchas gracias a todos. Como bien se mencionó, participo en un cuerpo académico donde muchos de los profesores de ingeniería de software de aquí de esta región de Cualcos participamos. Tenemos varias líneas, varias directrices y una de ellas que tenemos en los últimos meses es esto de la ciberseguridad. Incluso vamos a estar participando por ahí con empresas también. Por ejemplo, los chicos que no sé si veo por ahí, también nos han estado apoyando fuertemente. Julián, por ejemplo, Adrián, chicos que se han estado involucrando. Me da muchísimo gusto en esta parte de la ciberseguridad. Que el motivo de nuestro trabajo en el cuerpo académico es llevarlo más allá. Todo problema o vulnerabilidad que tenga un software, todos esos problemas de ciberataques, todas esas situaciones surgen desde la construcción de un software. Todo eso surge desde la construcción de un software. En esta charla no me voy a centrar en esos principios, en esa parte de la construcción. Es una charla más para todo público. Es una charla con ciertas recomendaciones, algunos consejos, como construir una contraseña segura, cómo proteger tu identidad, algunos aspectos mismos de internet. Entonces, va a ser una charla así un poco general. Igual espero estar interactuando con ustedes al respecto. Entonces, sin más, voy a compartir mi presentación. Si hay cualquier comentario y dudas, bienvenidos. Ahora estoy compartiendo la presentación en pantalla completa. Espero que la observen. Pero bien, vamos a entonces, ¿qué sucede en un minuto en internet? Seguramente han escuchado ustedes de muchas encuestas sobre los usos que se tienen de los servicios de internet. Y me refiero a ese gran número de servicios, pero el principal en términos de protocolo, ¿no? El HTTP, que es la web. Pero bueno, vamos a irnos a servicios comunes, ¿no? Como las redes sociales, los blogs, etcétera, etcétera. Suceden muchas cosas cada minuto. La gente revisa correos electrónicos, envía mensajes, mira videos en TikTok, en Instagram, etcétera. De acuerdo a un estudio de Susy Marino en blog local Q, nos dice que el consumo de contenidos en línea ha aumentado un 30% en los últimos años. Y, por ejemplo, cada día se comparten, nos dice, 95 millones de fotos y videos en Instagram. Esto se traduce más o menos en 65,900 recursos de este tipo de fotos o videos por minuto en esta plataforma, imagínense. También nos menciona que cada minuto se realizan más de 6 millones de búsquedas en Google. Y más de 6 millones de personas compran en línea cada minuto, ¿sí? Seguramente ustedes han tenido muchas de estas experiencias, ¿verdad? En el trayecto escolar y personal. Y bueno, no sé, tal vez algunos de ustedes han tenido alguna dificultad, algún problema de ciberataque, de robo de identidad, o problemas con sus contraseñas. Pues bueno, de esto vamos a ir platicando poco a poco en esta charla, ¿de acuerdo? Pero seguramente pues ya han escuchado de internet, ¿sí? Ustedes saben que internet es una red global, conecta un gran número de computadoras en la web, en el mundo. Pueden compartir información, comunicarse con otros. Es una red importante para el mundo contemporáneo, ¿verdad? Pero en términos de seguridad, haciendo una analogía, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando desea que su hogar o ustedes o que la bicicleta quede segura donde, si llevo al parque, ¿no? Generalmente le pongo un candado, o cuando salgo de mi casa, de mi hogar, con llaves. O si quiero proteger algo valioso, pues tal vez en una caja fuerte, ¿no? Eso es lo que haríamos, ¿verdad? Ante la información, ante nuestros bienes, ¿sí? Pues en internet puede suceder algo parecido, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para proteger, por ejemplo, la identidad en línea, ¿sí? Les voy a presentar ahora algunos consejos, mejores prácticas de ciberseguridad, que nos pueden ayudar a mantenernos más seguros en este mundo de internet, en este, en este, déjenme regresarme, en este gran número de información que viaja día a día, ¿sí? Entonces, está expuesto, está expuesto mucho de nuestros datos, de nuestra información, que debemos tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, ese es el primer término que quiero dejarles. Bueno, es un término muy simple, general, para las tecnologías. Hace referencia a tecnologías, a prácticas, a procesos, que utilizamos para proteger los datos en líneas, ¿sí? Obviamente, del acceso no autorizado o del mal uso que se puede hacer de nuestra información. Todos los días, las personas desempeñan un papel en la ciberseguridad cuando siguen los consejos de seguridad en internet y esas mejores prácticas, ¿no? Entonces, es bien importante, bueno, conocer ciertos términos, ciertos términos, este, que vamos a tratar aquí, que son importantes para ir y involucrarnos en esta parte de la ciberseguridad. Uno de los términos que resalta es la violación de los datos, ¿sí? Una violación de datos es ese incidente, ¿sí? Que da lugar a que se compartan o se roben o transmitan, de otro modo, datos confidenciales, ¿sí? O información personal. Los estafadores, los hackers, los piratas informáticos, como les quieran llamar, ¿no? Suelen dirigirse a empresas o a bancos para acceder a información financiera, pero en general a cualquier persona es vulnerable y está expuesta a que pueda, pues, ser violentado su información personal. ¿Sí? Ese es un término. Otro que tenemos, que seguramente es más conocido para la mayoría de aquí, es el malware, que es cualquier software, cualquier software malicioso, ¿sí? Destinado, pues, a desactivar o infectar la funcionalidad de alguna aplicación, de algún dispositivo. Algunos programas maliciosos permiten que estos piratas informáticos, estos malhechores, controlen nuestros dispositivos. De forma remota, ¿sí? Es algo que pareciera sorprendente, pero lo sabemos. Las comunicaciones así lo permiten. Esas vulnerabilidades en la construcción del software así lo permiten. Entonces, los malhechores aprovechan ello. Los usuarios pueden evitar el malware con una práctica ya conocida, ¿verdad? Con un simple antivirus. Tener un antivirus, pues, un antivirus fuerte, actualizado, correcto. Eso nos puede librar de este tipo de software malicioso. Un aspecto que a lo mejor no consideramos y lo tomamos muy a la ligera son las copias de seguridad. Esto es histórico en los sistemas informáticos, ¿sí? Hacer copias de seguridad, pues, bueno, es bien importante por si sufrimos algún daño, ¿sí? En nuestra información. Además de nuestro disco duro donde podemos guardar la información o en los dispositivos de almacenamiento secundario, en la actualidad podemos hacer uso de la nube, que creo que muchos de nosotros hacemos uso de ellas. Para conservar nuestra información, ¿sí? Hay que prepararnos por cualquier desperfecto. Además de ciberataques, recuerden que son dispositivos electrónicos que en cualquier momento pueden fallar y es una buena práctica hacer copias de seguridad. En las grandes empresas, bueno, en la misma Universidad Veracruzana, se tienen políticas muy estrictas para hacer copias de seguridad de toda la información de sus más de 60.000 estudiantes. Ya les comentaba, ¿no? El almacenamiento en la nube es una opción, una opción muy recurrente en la actualidad para mantener a salvo nuestra información. Pero bien, ¿por qué es importante la ciberseguridad? ¿Sí? En esta vida moderna es fundamentalmente, y que está fundamentalmente entrelazada con Internet, ya lo vimos prácticamente, el Internet está en todos los contextos, en la salud, en la educación, en la política, en nuestra vida personal, en nuestras compras diarias, en recreación, etcétera. O sea, es muy fuerte el uso de los servicios de Internet. Pues bueno, ahí es donde reside la importancia de conocer y tener esas prácticas mínimas para, pues, mantenernos a salvo. Como les comentaba, muchas de nuestras tareas diarias, pues bueno, residen en esto, y como lo vemos en este gráfico, con el Internet de las cosas, que son prácticamente que nuestros equipos o dispositivos que están en nuestro hogar, televisores, monitores, no sé, refrigeradores, microondas, pues ya tienen acceso a esta gran red de redes, Internet, entonces también se vuelve un foco, posiblemente de un aspecto vulnerable ahí, y que tenemos que atender para protegernos. Entonces, insisto, conocer los aspectos básicos es importante. Entre más cuentas y dispositivos se tengan en línea, pues mayor será la posibilidad de que los delincuentes accedan a nuestra información personal, ¿verdad? Y aprovechen, se aprovechen de uno. La seguridad en línea es muy importante, sin importar la edad, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto, por edades, ¿sí? Pero en la cualidad existe una preocupación particular en ciertos grupos que son más vulnerables. ¿Ustedes qué creen que el grupo sea el más vulnerable ante los ciberataques de personas por edad? ¿Tendrán alguna idea? No los puedo leer, pero bueno, algunos a lo mejor están pensando en los niños, algunos otros en las personas mayores, adultos mayores, o en los adolescentes. Y sí, prácticamente en estos tres grupos, como que se centra el foco de las personas con mayor ataque recibidos, ¿sí? Hablando un poquito sobre este sector de los niños, ¿sí? De acuerdo, fíjense, con la UNICEF, México, 50% de las niñas y los niños entre 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora. Y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y el 94% usan Internet una computadora. Desafortunadamente, Internet también representa, como les decía, riesgos para estos sectores, ¿sí? Es un gran número de usuarios. Me tocó hacer con mi cuerpo académico una investigación de campo. Fuimos a las primarias, a los niños de sexto de primaria de varias escuelas de esta región sur. Y el indicador estaba más o menos como el ochenta y tantos por ciento de niños de sexto de primaria tenían todos un equipo, un celular inteligente. Y cerca del más del cincuenta por ciento ya era su segundo celular. Nos indica que desde tempranas edades ya están accediendo al Internet y, pues, bueno, se vuelve un sector bastante vulnerable. Esa es la razón por lo que este es un sector de preocupación y de que hay que informarlos y apoyarlos, ¿sí? Entonces, para aquellos, ahora sí que padres de familia o los que tienen hermanitos, es bien importante observar qué están haciendo en la red de redes, en Internet, ¿sí? Es una gran herramienta, sabemos, para la educación, para los entretenimientos, pero es importante, ¿sí? cuidar a este sector que es de los más vulnerables. Seguramente han escuchado sobre el control parental, ¿sí? En los teléfonos móviles, por ejemplo, también se tienen opciones y aplicaciones de control parental, así como en las televisiones. Esto nos permite restringir ciertos sitios o ciertas áreas, ciertas subredes, ciertos espacios, para que los pequeños, pues, no accedan, ¿sí? A estos sitios que sabemos que son riesgosos. Desafortunadamente, los malosos, o sea, informáticos o los piratas informáticos, depredadores, como le quieran llamar, encuentran formas para eludir estos filtros y todos esos esfuerzos de censura. Por eso, uno de los mecanismos principales es que el niño esté informado, ¿sí? Estarles indicando, estar platicando con ellos sobre los riesgos que implica entrar a sitios no permitidos, sitios que no tienen una buena identidad. Precisamente para estos sectores, que son los pequeños, ¿verdad? Los controles parentales y los filtros de contenidos son un excelente punto de partida. Pero también hay motores de búsqueda, como este que vemos ahí en el gráfico, que es un motor de búsqueda para ese sector, que permite filtrar contenidos, ¿verdad? Contenidos que pueden ser peligrosos, ¿sí? O que atentan contra los niños. Entonces, también puede ser una buena opción tenerles el equipo con un navegador adecuado a su edad. Como dice aquí, anima a sus hijos a evitar hablar con extraños en línea. Creo que ese... Ese es una de las recomendaciones más importantes. Independientemente de lo técnico, ¿sí? De establecer configuraciones parentales es informarlo, como les decía. Es bien importante los mayores observar qué están haciendo los pequeños y orientarlos en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, en términos de resumen en este sector, por supuesto, no hay, como dice aquí, no hay necesidad de ser paranoico, simplemente hay que tomar precauciones básicas de seguridad, ¿sí? Como lo hacemos muchas veces cuando salimos de la escuela, ¿verdad? Si estamos en el grupo por la tarde y salimos nueve de la noche, lo que queremos es ir por un lugar seguro, con iluminación, con tránsito de personas, ¿sí? No es entrar en pánicos, pero sí tomar precauciones básicas. Lo mismo acá en Internet, ¿sí? Hablar con los menores y mantenerlos atentos y al tanto de esas vulnerabilidades o problemas que puede existir. Otro sector que está en las estadísticas, de acuerdo a las investigaciones, a las últimas investigaciones, son los adolescentes. Si estos niños van creciendo, ¿sí? Utilizan Internet sin supervisión directa. Y, pues, bueno, se convierte en adolescente. Es importante continuar, continuar, ¿sí? Platicando sobre la ciberseguridad y lo que implica, pues, mantenerse seguro en línea, ¿no? Para garantizar, evitar, mejor dicho, esos ataques, ¿sí? Y, sobre todo, fortalecer esos hábitos, como menciona por ahí una investigadora, fortalecer los hábitos saludables en Internet, ¿sí? Hábitos de navegación. A continuación, algunas recomendaciones en estos sectores. Como el límite, límite el uso de tecnología, perdón, utilice una aplicación, seguramente algunos que tienen acceso, por ejemplo, en Apple, podemos usar una aplicación para tener un monitoreo y restringir el uso del teléfono en tabletas, computadoras, por tiempos, ¿sí? También existen para Android este tipo de aplicaciones. Entonces, a eso se refiere, tener limitaciones. Sé que eso va a ser complejo, entre más vamos creciendo, ¿verdad? Lo que más nos está demandando es el uso de estos dispositivos. Pero, ojo, chicos, hay que ser muy cuidadosos de los que están compartiendo en la red, ¿sí? A veces lo desestimamos porque no nos ha sucedido nada, pero créanme que es más frecuente los ataques de lo que uno imagina. Y está muy cerca, ¿sí? Esperemos que no suceda, por eso mantenga los dispositivos, por ejemplo, fuera de los derrubatorios, ¿sí? Dirían, bueno, ¿en qué tiene que ver, no? En la recámara a retirar los dispositivos. Pues que, bueno, está demostrado que son los momentos donde se accede a mucho recurso en horarios donde los maleantes andan buscando, saben que son horarios nocturnos, andan proporcionando ofertas, aplicaciones. Entonces, las estadísticas han demostrado ciertos horarios vulnerables también, ¿sí? Entonces, sean muy cuidadosos en este sentido. Es importante que los adolescentes deban sentirse cómodos pues platicando con los amigos, con familiares, sobre todo, ¿sí? Sobre esas inquietudes de la ciberseguridad en línea. Hay que ser abiertos y ser muy claros. Una recomendación muy interesante es que observen los casos reales que han sucedido no en México, sino en el mundo. En todos lados, día a día, hay casos reales en niños, adolescentes, en adultos, a cualquier edad. Cualquier edad nos puede suceder. No sé, la pregunta es, ¿algunos de ustedes han recibido un problema, como les decía hace rato? Posiblemente sí. Ya luego nos los comparten, nos los comparten en el chat. Ahorita no lo alcanzo a leer, pero si quieren nos pueden ahí compartir qué problemas de ciberseguridad han sufrido en los últimos años. ¿Prepararlos para el futuro? Ya lo comentábamos, ¿no? Hay que preparar a esos pequeños para cuando sean independientes. Muchos de ustedes ya son universitarios, muchos de ustedes ya no están con sus papás, llegaron a Cotzacuacos a estudiar o a cualquier región de México y ya son autónomos en muchas decisiones. Una de ellas es qué observar en Internet, cómo navegar en Internet, qué información compartir, que ese es un problema muy serio, tus datos personales, ser cuidadosos de los formularios que estamos llenando, que sean formularios válidos, instituciones válidas. Entonces, los adolescentes y adultos jóvenes pueden ser más susceptibles a ciertos tipos de estafas en línea, nos dicen. un informe de, este fue del 2022, que se titulaba este informe ¿Qué papel juega Internet en el día a día de los más jóvenes y a qué riesgos están expuestos con su uso? Y que además lo reforzó Panda Security, que es una empresa especializada en productos de seguridad. Concluyeron que el 66% de los papás o de los progenitores no sabe si su hijo ha sufrido en alguna ocasión algún ataque a través de su computadora o móvil. O sea, no hay comunicación, no hay información al respecto. A veces por temor, por lo que quieran, pero es algo que se tiene que decir. O sea, las estadísticas están claras en ese sentido. Otro sector, como les comentaba al inicio, de este aspecto de vulnerable son las personas mayores. ¿Sí? Son especialmente vulnerables a estafas y engaños. Los estafadores aprovechan mucho este sector porque muchos de ellos ya cuentan con recursos financieros o tienen activos valiosos que fueron acumulando en sus años laborales, ya están jubilados. Entonces, son sectores bastante afectados en ese sentido con fuerte suma de recursos financieros. Entonces, hay que cuidarlos también. Hacen transacciones en los bancos, hacen compras en línea sin tener el cuidado debido. Entonces, en este sector, ya les comentaba, practicar la ciberseguridad puede contribuir en gran medida a proteger nuestra identidad, nuestra información confidencial. sabemos que no existe una seguridad 100%, o sea, es muy complicado, decían por ahí los gurús de esta parte de la ciberseguridad, la mejor seguridad es que me desconecte en este momento, que quite la red inalámbrica o la red por cable y aún así, ¿verdad? Hay mecanismos a lo mejor para leer el monitor, ¿verdad? Con infrarrojos y ver qué está haciendo la persona, pero usando estos tipos de comunicaciones y dispositivos no garantizamos 100% seguridad, ¿no? Pero sí estar atentos a lo básico, ¿no? Un informe realizado por el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI demuestra que las personas mayores de 65 años son el grupo con mayor número de víctimas por parte de ciberdelincuentes. Sí, y es un informe que además lo han estado documentando año con año y sigue manteniéndose ese sector sobre todo por la suma de recursos financieros que se ve afectado por parte hacia los adultos mayores. Alguno de los consejos que seguramente han escuchado para este sector es evitar el phishing, ¿sí? No abrir correos, ¿no? Ni mensajes procedentes de contactos desconocidos. Esa es una práctica muy muy frecuente el phishing, muy muy frecuente, constantemente está llegando spam o correos de ese tipo. Tener una buena política de contraseñas, todos tenemos aquí contraseñas, ¿sí? La pregunta es ¿cuándo fue la última vez que la cambiaste? Es una contraseña sólida, todas tus cuentas tienen la misma contraseña, entonces son prácticas que hay que evitar y cambiarlas constantemente, tener contraseñas sólidas, no tener la misma para todas las cuentas porque si el malioso nos rompe esa cuenta, o sea, obtiene esa contraseña, pues va a poder acceder a todos nuestros servicios. Actualizar el software es uno de los primeros pasos. Por ahí las empresas de antivirus nos dicen instala tu antivirus, este es el mejor antivirus, pero si no van a mano con la actualización del software no funciona al 100%, esa aplicación. Entonces, actualicemos el sistema operativo que ya afortunadamente se han disminuido mucho las actualizaciones para las plataformas como Microsoft o Linux o Apple, son plataformas de las más usadas, en los últimos años ha disminuido, pero sigue habiendo siempre actualizaciones en el software base que conjunto con el antivirus nos ayuda a proteger. Proteger los datos personales, no los compartan, o sea, al menos que sea de una fuente confiable, ¿no? Si van a llenar un formulario para su universidad y tienen el URL completo, si accedieron con su cuenta institucional, pues bueno, garantiza que es confiable. Cuando van a hacer compras, ¿no? En el e-commerce, ¿sí? También que sean páginas web pues conocidas en la barra de dirección, generalmente ahí nos dice el URL ya conocido de ese sitio y aún así puede ser una suplantación, pero la gran mayoría cambia a veces una letra, dos letras y con eso da la impresión de que es el sitio oficial, pero no lo es. Hay que ser cuidadosos ahí. Estar al día de la ciberseguridad, o sea, conocer estos pequeños prácticas entre muchos otros, ¿no? El antivirus, por ejemplo, son algunos de los mecanismos que podemos compartir con nuestros abuelos, con nuestros papás, ¿no? Los adultos, a cualquiera nos puede suceder y estar con cuidado al usar la tecnología. Como lo comentaba, cuando se trata de hablar sobre la seguridad en Internet, siempre es iniciar por lo básico. Aquí algunos consejos al respecto. Las contraseñas que empleamos en los dispositivos y servicios, ahí en el gráfico podemos observar, seguramente les suena familiar a algunos, ¿no? Admin, ¿sí? El número de veces que se usó de acuerdo a un estudio ahí de estatista, basado en 35 países, ¿cuáles fueron las contraseñas más fáciles que se han identificado? Al crear una nueva contraseña, hay que prestar atención a los siguientes requisitos, o sea, cambie sus contraseñas con frecuencia, los dicen las empresas y la literatura y los estudios al respecto. No compartas tu contraseña, por eso es que una contraseña es un identificador personal, ¿sí? No utilice contraseñas comunes y fáciles de adivinar, que ese es el punto con el gráfico. Contraseñas fáciles de adivinar por un software, ¿verdad? Que empieza a comparar, esas van a ser muy fáciles de adivinar y en poco tiempo, además. Hay que asegurarnos que las contraseñas y las sugerencias pues se almacenen de forma segura, ¿no? Son algunas de las recomendaciones que nos dictan en este ámbito. También, otra es mantener la información personal privada. Aquí el gráfico, bueno, el gráfico nos muestra el uso de internet por horas que pasa uno en internet. Registrarse en algo en línea, hay que leer los términos, es bien importante leer los términos, ¿sí? Nunca ingresar información financiera, hay que cerciorarse, no sé si han visto ustedes en la barra de dirección, el protocolo seguro del HTTP que termina con una S de seguridad, verificar el candadito, ¿verdad? Tenga su candadito. Aquí este gráfico, por ejemplo, nos describe cuántas horas al día pasamos en internet. Aquí vemos que Sudáfrica y Brasil pasan más de nueve horas diarias, imagínense lo expuesto que están ante todo esto, vale la pena informarnos. En el caso de México, pues no estamos lejos, son ocho horas, un poquito más, ¿verdad? Y en la parte inferior de este gráfico tenemos a Japón que solo tres, casi cuatro horas pasa diario en internet con acceso, es muy poco, de ahí China, España, pero bueno, nosotros estamos como a la tabla media. Este es un reporte de Digital 2023 sobre este aspecto. Hay que asegurarnos que nuestros dispositivos estén seguros, contraseñas seguras, opciones de seguridad del mismo dispositivo, ¿sí? En nuestros equipos celulares, pues muchos tenemos alguna clave tal vez, ¿no? alguna clave, algún patrón, no sé, tener uno o dos formas de autenticación es un buen camino. Un informe nos afirma que el 30% de los usuarios de teléfonos inteligentes no utilizan contraseñas o bloqueos de pantalla. Hay que protegerlos estos dispositivos. y siempre si las contraseñas que estamos estableciendo, ¿sí? Pues, por ejemplo, en adultos mayores sobre todo, cualquiera nos puede pasar, se nos pueden olvidar. A veces tenemos cinco o seis cuentas por ahí distribuidas, cuentas de trabajo, cuentas personales, vale la pena anotarlas, pero no dejarlas cerca de tu área de trabajo y hay que conservarlas en otro sitio, en tu hogar, en un sitio que sepas que ahí van a estar seguras por si llegamos a olvidarlas, pero evitarlas sobre todo, dejarlas junto al mismo equipo que estamos usando. Las actualizaciones, bueno, ya les comentaba las actualizaciones, automáticamente se están instalando en los sistemas operativos como Windows actualizaciones, pero cualquier dispositivo, los mismos celulares, reciben actualizaciones que generalmente son por fallas en el software o por esas vulnerabilidades que fueron identificadas y que afortunadamente, pues bueno, las empresas que desarrollan estas aplicaciones están atentas para cerrar esos agujeros. Configurar las actualizaciones automáticas es un camino o una recomendación. Cuando identifique actualizaciones, instálela, sobre todo aquellas de seguridad. Es bien importante tomar esta recomendación. y bueno, seguramente hemos ido a algún centro comercial, ¿verdad? Alguna plaza, algún parque y tenemos una red inalámbrica libre, hay que ser cuidadosos con esas redes, ¿sí? Recuerden que todo el tráfico que sale de nuestros dispositivos pasa por los equipos de alguien que está administrando o a lo mejor alguien que pueda de manera indebida ingresar a observar y a capturar información de lo que estamos transmitiendo ahí. Es peligroso hacer transacciones, compras en redes públicas, entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Incluso en la red de casa, ¿no? En la red inalámbrica de casa, ¿sí? Tomarse la precaución de buscar a lo mejor una guía por ahí o el mismo proveedor de internet que nos indique cómo asegurar más nuestra red, ¿no? Porque generalmente trae una contraseña por default que muchas veces la saben los mismos trabajadores del proveedor, ¿sí? Que después fueron despedidos y ya conocen en su área o en su región, colonia, un gran número de contraseñas y se vuelve vulnerable. Entonces, hay que cambiarlas, ¿sí? Y protegerlas, ¿no? Como dice aquí el consejo número uno, cambie la contraseña con frecuencia, además. Esta va pegada con las otras recomendaciones. Configurar la autenticación de dos factores. Sí, muchos de ustedes que han estado usando GitHub, seguramente que fue el último que me estuvo llegando la notificación, que era necesario que ahora el registro se hiciera con la autenticación de dos factores. No sé si les llegó a ustedes, pero en mi caso sí. Entonces, configuré mi cuenta de GitHub de ese servicio como muchos otros que ya los he estado haciendo y cuando quiero autenticarme o registrarme, pues me manda un mensaje ya sea por correo o al celular, como uno lo indique, o algún otro medio. Entonces, ya tengo dos mecanismos, lo cual para un maloso de la información, un hacker, va a ser mucho más complicado ingresar a nuestra cuenta con esos dos mecanismos. Tal vez corrompe el primero, pero ya el segundo, la segunda opción será mucho más compleja. Entonces, esta es una gran, una gran recomendación. Creo que la debemos implementar todos y en todas las cuentas que nos los permitan hacer esto. Bueno, las copias de seguridad, ya comentábamos al respecto, el backup, hacer copias de seguridad, así el restorno, así como hacemos respaldo, también en algún momento probar que ese respaldo esté funcionando. Hay que regresar la información a ver si la podemos recuperar por alguna contingencia. ¿Sí? Entonces, las empresas, ustedes, muchos de aquí veo que son estudiantes que están próximos, no muchos años, ¿verdad? En pocos años ya estarán afuera laborando, se van a dar cuenta que las empresas, las copias de seguridad es algo sumamente importante. Imagínense perder la información de tus trabajadores o perder la información en la Universidad Veracruzana de los estudiantes, calificaciones, ¿sí? De los empleados. Entonces, la copia de seguridad es una gran herramienta. ¿Por qué no hacerlo a nosotros con nuestros datos personales? Adelante. Podemos hacerlo. Y bien, ya para ir cerrando un poco, hay una serie de tipo de estafas que me pareció interesante, que se dan mucho en Internet y que podemos evitar. Los delincuentes en línea, la verdad, que utilizan métodos para manipular, ¿sí? Para obtener acceso información privada, ¿sí? Y algunas recomendaciones al respecto. Por ejemplo, las estafas en citas online, ¿sí? Estas manipulan, aquí se manipulan a sus víctimas formando una conexión, haciéndolos familiares, ¿no? Familiarizando el diálogo entre la víctima y el atacante, ¿sí? De tal manera que poco a poco va obteniendo mucho más datos, información, hasta que, pues bueno, llega a capturar datos, fotografías, etcétera, y estafarlos al respecto con esa información. Ser cuidadosos ahí con quién se está compartiendo la información. Las estafas en redes sociales, que son una de las más fuertes, ¿sí? Los estafadores en línea siempre encuentran nuevas formas de manipular, ¿sí? Este, hay que estar atentos a estafas de este tipo, como son los perfiles falsos, ¿sí? Por eso la imagen, creemos que es una persona con tal característica, con realidad del otro lado no se ve. Es cuando se da el catfishing o el clickbait, que son términos cuando se fabrican identidades falsas, ¿no? O el clickbait cuando se utiliza, este se utiliza mucho en el marketing digital para atraer la atención de usuarios y dirigirlos a páginas incorrectas, ¿sí? Puedes decir, esta es la página de Amazon cuando en realidad no es, pero ya con ciertas estrategias sociales, sobre todo, atraen a las personas para que ingresen sus datos personales y capturan información desde sitios falsos. Estafas por mensajes de textos, no sé si han recibido en su celular, llamadas telefónicas o mensajes, ¿sí? No hay que enviar nunca información ni seguir los hilos en estos enlaces, en estos mensajes, ¿de acuerdo? Porque este tipo de estafas en mensajes de texto, pues es como una combinación de phishing, tweet by, chismes, como le dicen, este, hay que ser cuidadoso, ¿no? Si no conocemos el origen, ¿sí? Siempre hay ahí como un indicador, en lo particular me han llegado correos y siguen llegando llamadas telefónicas, los voy bloqueando, los mando a correos no deseados o los voy marcando, pero lo primero es este, ver, ya les decía, el URL, ahí les indica generalmente se parece el nombre pero una letra o dos letras cambian. En los teléfonos celulares cuando nos llegan llamadas, pregúntense ¿quién será? O sea, estoy seguro que sus familiares y sus amigos, sus conocidos, ya los tienen registrado y afortunadamente pues los teléfonos nos indican cuando recibimos una llamada de ellas de quién es, pero cuando es solo el número o desconocido no contesten, simplemente no contesten. El phishing ya lo comentábamos es una forma de ciberataque ¿sí? Este, muy común ya es, ya hay tiempo atrás el phishing que se viene utilizando para que los usuarios hagan un clic en un enlace y bueno, tome el control de nuestro buzón y después se mande a otros de nuestros contactos y obtener información personal. Bien, en conclusión, creo que estamos a tiempo, sí, en conclusión, pues bueno, en este mundo moderno la seguridad en internet es una preocupación que dura toda la vida, esta no se termina, no la terminamos incluso de aprender nunca al completo al 100%, pero sí las prácticas básicas ir fortaleciendo, yo creo que lo mejor es conocerlas y el actuar de uno es la medida más fuerte. A medida que la tecnología cambia, evoluciona, dice aprender cómo evitar el robo de identidad y líder, será un proceso continuo, hay que mantenerlos seguros en internet, practiquen la ciberseguridad. A nivel empresarial, por ejemplo, y en gobierno, seguramente han escuchado a nivel empresarial y gobierno el ransomware, los ataques a servicios financieros y los ataques contra cadenas de suministros. En un informe del 2024 de Sonic Wall indica que México ocupa el puesto seis en total de ataques de ransomware a nivel mundial. Es fuerte, o sea, es fuerte, hay mucho trabajo al respecto en nuestro país. En Latinoamérica, ahí se va dando entre los primeros lugares está Brasil, México, Colombia, entre ellos tres en diferentes rubros. En las estadísticas ahí están muy fuertes y que se requiere reforzar los mecanismos de seguridad. Pues es lo que les quería compartir, son aspectos muy básicos tal vez para muchos de ustedes, pero hay que llevarlos a la práctica, como por eso el título Mantenca el Seguro en Internet, practica la inseguridad, contraseñas seguras, haz respaldo, no compartas la información, doble autenticación y hay muchísimos más que espero compartirles en otra charla más adelante y sé que muchos de ustedes son del área de software y ahí es donde está la parte crucial, desde la construcción de software e implementar este software con prácticas seguras. Les agradezco la atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias doctor José Antonio por la charla de ciberseguridad, es muy interesante todo lo que nos comentó y creo que hay que tomarlo en cuenta de manera rutinaria, vaya, esto es como una cultura que debemos de adquirir y evitarnos problemas porque parece fantasía hasta que nos pasa. Bueno, abrimos la conversación a las y los estudiantes, a todos los que nos están acompañando dentro y fuera de la sala de Zoom, hagan sus preguntas, comentarios, seguramente tienen algunos, adelante, abran su micrófono, anímense a comentar. Este es un espacio para ustedes. Mientras se animan aquí en la sala voy a revisar nuestras redes sociales. Esta ya es nuestra última charla del ciclo, ya se nos acabó tardes de ciencia de, bueno, la temporada de primavera, ahorita nos tomamos una temporada para descansar y regresamos en septiembre. Vamos a ver si hay por aquí algo. hay algunas preguntas pero me da la impresión que ya las respondió, a lo mejor entraron un poco más tarde. Dice la primera, ¿cuáles son las principales amenazas de ciberseguridad que enfrentan las empresas actualmente? Pues como les comentaba ahorita al final, ¿no? El ransomware en la parte de las empresas ha sido de los muy fuertes que secuestran la información y piden rescate, piden cantidades elevadas de recursos financieros para poderles regresar la información y aún así no es garantía que te regrese la información y que no se hayan quedado con copias. Es fuerte. Los últimos casos en nuestro país de ataques de ciberseguridad seguramente los han escuchado fue Petróleos Mexicanos, la Lotería Nacional, el IMSS, varios empresas en los últimos meses han sufrido ataques de ransomware. Les decía que estamos en sexto lugar a nivel mundial. Entonces, creo que es de los más fuertes. Esta es una pregunta más mía que del público. Bueno, me surge a partir de lo que nos ponen, pero también pienso en esto de los Panama Papers y todos estos tipos de filtraciones de información son filtraciones de ciberseguridad, ¿no? O son otra cosa. Sí, sí. Información, así es. Los atacantes lo que buscan es llegar a información no abierta, no pública de la universidad, por ejemplo. Se pueden llevar la base de datos de trabajadores y es una información no confidencial con sueldos, nómina, lo que sea, ¿no? Entonces, los atacantes empiezan a presionar a las instituciones, a las empresas con, pues, con lucrar con ello, ¿no? Con lucrar con ello, venderlas, no sé, extorsionar a las personas si no pagan el rescate de la información. Entonces, este tipo de prácticas es muy recurrente en la actualidad. Sí, es de los más fuertes que los grupos de hackers se dedican, ¿no? Es con lo que se mantiene. No se sabe de dónde surgen, por cierto, estos ataques a cinta cierta. Hay un alto porcentaje, muchos ataques de todos este tipo vienen de países ruso, Rusia, de árabes, de China, son de los países fuertes, mismo Estados Unidos, donde provienen los ataques, pero más del 40% es desconocido, porque una de las estrategias que usan estos malhechores es pasar desapercibidos. entonces ellos muchas veces lo que hacen es atacar un país como México, pero no para ser detectados, sino ocupan una computadora de México para partir de ahí hacer sus fechorías a otro país y que no detecten que fue ese país el que atacó o que hizo ataque de ciberseguridad y que se lo se lo marquen a México, ¿no? Pero en realidad sí fuimos atacados, o sea, se aprovechó de un servidor, de una computadora de nosotros y esa computadora la ocupó para hacer su ataque. Entonces hay un más de 40% que se desconoce, ¿no? De dónde vienen estos ataques, que eso es preocupante también. Muchas gracias. Yair, tiene la mano levantada. Adelante, Yair, prende tu micro. Cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Un saludo. ¿Qué tal? No hay dudas sobre cómo podríamos, bueno, ya que mencionó algunos consejos muy importantes para las personas mayores y los niños justamente por estos ataques a la ciberseguridad. ¿Qué otro consejo usted podría dar un poco más general sobre cómo evitar entrar a estos, dijera, como menciona usted, malhechores, como por ejemplo por medio de phishing, cómo educaría como a la gente mayor y a los niños para pues evitar que estos atracos se lleven a cabo? Sí, sí, lamentablemente muy pequeños o cuando ya estamos hacia la parte muy adulta también empezamos como que a ponerle poco interés a este tipo de casos y sobre todo también olvidar la información que nos puede llegar maliciosa entonces es mantener en constante comunicación los que estamos en sintonías o en una tabla media de edad por así decir más activos con los servicios es mantener a estos grupos vulnerables atentos y estarles cuestionando y no perderlos de vista que ya les dije hoy y un año después les recuerdo ¿sabes qué? no le des un clic a un correo de alguien que desconoces hay que estarlo en constante porque siento que se puede ir la información a lo mejor me gana lo de profesores de estar repitiendo repitiendo pero creo que es una buena práctica si tengo pues mis papás tengo mis suegros que veo que hacen operaciones operaciones financieras y si les he dicho tengan cuidado ¿no? tengan cuidado porque hace poco me comentaba ¿no? le pedí ayuda a cierta persona y para mí ese ya fue un riesgo ¿no? pedirle ayuda en una transacción financiera a alguien desconocido en físico ¿no? o no físico entonces o también se presta mucho que les llega publicidad ¿no? de una oferta por único día ¿no? sobre algo maravilloso eso ya es una alerta ¿no? ofertas nada nos van a regalar ¿no? hace poco bueno no hace poco ya tiene un buen me hablaron de aquí de una dirección para que revisara un correo era el clásico pero me llamó la atención que me hablaran y este que me preguntaran un correo que les llegó de otro país donde les iban a transferir cierta suma de dinero ese ya era viejo le digo ese es viejo ese ya es conocido o sea eso ¿quién les va a regalar dinero? la pregunta era si era verdadero o falso le digo pues es por supuesto falso o sea si le siguen o sea esos correos los que le van a pedir denme un dato denme una cuenta bancaria donde le voy a transferir le van a sacar más información y después pues van a ser atacados entonces Yair pues es eso el consejo platicar si tienes hermanitos abuelos y eso están platicando sobre todo que como hemos observado el uso de los dispositivos electrónicos va en aumento y este y el riesgo es mayor gracias profesor muy amable muchas gracias yesenia yesenia tiene una un comentario dice buenas tardes muchas gracias por su plática que se debe hacer en caso de extorsión ir a un centro de ciberseguridad hablar con las autoridades se puede rastrear si 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 hay que acercarse a personas especializadas este en México estamos todavía muy lentos en cuestiones legales en legislación de este tipo pero ya tenemos por ahí la pues la policía cibernética en ciertos casos de acoso este acercarnos con personas pues más especializadas no otorgar lo que nos están pidiendo o sea porque si no van a continuar y van a continuar o sea es muy complicado que si nos están solicitando que depositemos mil pesos o una cantidad que ya con eso nos van a dejar tranquilos no 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 lo mejor es acercarnos ante autoridades si es si es posible identificar de dónde proviene es posible ya les comentaba que hay un 40% que es muy complejo sobre todo de países que están muy activos en ciberataques pero si es posible identificar si es posible identificar de qué contexto de dónde pudo provenir ese ataque ¿no? entonces este hay que ser cuidadosos muy bien muchísimas gracias nos pregunta también nos comenta bueno si pregunta Diego Jair Domínguez de León ¿cree usted que en el futuro las credenciales convencionales contraseñas sean inseguras por el hecho de cómo avanza la tecnología? pues sí es muy cierto Jair un área fuerte que está en todo esto es la inteligencia artificial cada vez las contraseñas se vuelven más débiles a mí me tocó cuando estaba de aquel lado como estudiante con contraseñas de no más de ocho caracteres y eran caracteres normales sin números ni caracteres especiales y con eso vivíamos después fueron incrementando a números sí porque la tecnología fue avanzando el software que escanea contraseñas y busca coincidencias fue avanzando después caracteres especiales y ahora si vamos a muchos servicios el mismo banco las contraseñas son mucho más fuertes y de doble factor al menos tal vez o traemos a lo mejor un sentinela o algo externo extra para seguir asegurando más todavía nuestra contraseña pero sí con la inteligencia artificial por ejemplo se vuelve más complicado y por lo tanto hay que poner más atención en nuestras contraseñas ¿Algún otro? ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Ok Creo que la doctora Buena disculpa perdón este nos preguntan desde redes sociales ¿Cómo se puede equilibrar la seguridad con la usabilidad en el desarrollo de software? Perdón no la escuché Ahí me escucha ¿Me escucha mejor? ¿Sí? Bueno le vuelvo a preguntar entonces dice ¿Cómo se puede equilibrar la seguridad con la usabilidad en el desarrollo de software? Ok son dos áreas distintas que se complementan para generar para generar un software de mayor calidad ¿Sí? La usabilidad es facilitar a los usuarios finales ¿Verdad? El uso propio de la aplicación sin tantas implicaciones mentales ¿Verdad? de qué hago para entrar a este formulario cómo me salgo cómo me regreso los colores adecuados incluso la accesibilidad ¿No? para los que tenemos una visión débil o tenemos problemas motrices o psicomotrices eso también tiene que ir implementado en el código y la seguridad es otro factor ¿No? Son todos son criterios son elementos que en su conjunto van construyendo una aplicación de mejor calidad que es la razón de ser de la ingeniería de software Pero por supuesto que todo va en conjuntos Muchísimas gracias ¿Alguien más tiene alguna pregunta comentario? Anímense ya este si no ya vamos a empezar a despedirnos porque ya nos queremos ir de descanso todos y todas A la una A las dos van a perder su oportunidad de hacer su pregunta Bueno igual también después lo pueden contactar no sé si nos puede dejar sus medios de contacto redes sociales donde lo podemos encontrar Por supuesto José A. Vergara es así me pueden encontrar en Facebook José A. Vergara y mi correo que es el que utilizamos para todo en mi caso jvergara arroba v.mx Muchísimas gracias doctor Pues yo creo que ya hemos agotado las preguntas ya no tenemos más preguntas en Facebook ya si van llegando se las enviaremos a su correo le agradecemos mucho su constancia se la haremos llegar en breve este ya normalmente se mandan cuando se cierra la temporada y pues la temporada la cerramos hoy nos da mucho gusto que hayan participado dos académicos de la zona de Coatzacoalcos esperamos que el próximo semestre se animen más y tengamos más participación de la región tenemos otros programas de divulgación que les haremos llegar para que pues nos acompañen y sigamos pues fortaleciendo los lazos entre regiones muchas gracias a nombre de la Dirección General de Investigaciones de mi coordinación espero que nos volamos a encontrar en estos medios y también porque no en los medios presenciales si quieres cerrar con algún mensaje para el grupo tan nutrido que tenemos hoy todavía 29 personas aguantaron en la sala Zoom y otras algunas más en Facebook muchas gracias por su compañía les esperamos también en la siguiente charla que no sabemos cuál va a ser porque apenas vamos a lanzar la convocatoria recuerden los estudiantes que también pueden participar le dejo la palabra para que cerremos muchísimas gracias pues estar atentos si estar seguros en internet hay que practicar la ciberseguridad son recomendaciones pues sencillas yo creo porque escucharlo una charla como ahora mañana muchas de estas cosas se nos va a olvidar pero si están conscientes de dos o tres puntos y las recuerdan mañana y pasado y pasado después de una semana van a ver que se va a volver parte de ustedes y ya van a tener un aspecto de seguridad muy fuerte les agradezco la atención la invitación este maestra muchísimas gracias a la orden estamos aquí nos da mucho gusto participar y a todos los que nos siguieron y nos escuchan muchas gracias por su atención gracias que tengan un excelente tarde de ciencia adiós gracias